Cuando iba a la recreativa solo medía medio metro Me tenía que levantar hasta los putos botones Voy andando y me doy cuenta de que estoy en Midgar Salto como Super Mario montando a un Yoshi en su isla Rápido como Sonic, sigiloso cual Solid Snake Nadie me cose el pico como Aipenot Wall Odyssey Me deslizo entre edificios como Parker Soy como Bruce Wayne en la oscuridad de los parques Voy a simular que soy Michael Schofield En cuanto a inteligencia traigo el sarcasmo de House Y de Sawyer la indiferencia Llevo el casco azul de Mega Man Soy invencible como Mario Kart Cojo una caja y me vuelvo invisible Esquivo bombas como Bomberman y yo ya es Puzzle Park Muerdo los cedos con Tombis, soy un zombie en Thriller Bark Llego con los de Christ Bandicoot Consigo el bonus stage con Marcus Me cargo a los Locus, ya lo veis En God of War siembro el caos con Kratos Con Ras que el ira al plano espectral De Legacy of Kind de inmediato Corto la nada cual Ronoa con mis tres Seré tu fin, robé a Lupin Conseguí el One Piece estirándome a los Luffy Pues tomo una nuez de Benzebub Te fundo a la Play 2, busca en Youtube Mi perro no es un monstruo Pero se llama Boom Es la Tega como un War, Menage of Empires No lo veis, subasto por Ebay Y una paliza al Budokai Sé que muchos me envidian Me quiero enfrentar a ti En el final, Fantasy Dissidia Y hoy en día en Herbal James Seré tu fin, me pongo un pin En Futurama los Simpsons me llaman Griffin Soy como Shinji, Kazama sobre el ring Yo pongo el fin con el arco de largo Alcance del link En el Zelda Ocarina of Time Siempre estoy offline Soy un Little Big Sackboy Pero con poderes de Jedi Dicen que me parezco a Dante Solo por el pelo Porque él no podría ser mi contrincante No tiene el nivel de este player No hay tetas más grandes que las de Lara Crossenton Rider Bueno, las de Tiffo Las chicas de Theator Alive Llevo un espadón en mi espalda Como Close Life Yo soy exactamente lo que hoy Es que estoy engordando Como Banjo y Cazolla Aterrorizo a los conejos del Rayman Aterrizo en mi Rosette Next State Y te como como Pac-Man Me retan al pro Pero acaban peor que Snoopy Acércate más Que te haré un headshot Como en Call of Duty Clétame a cualquier Dragon Ball De fondo desde el último Ate Battle 22 Al Infinite World Te hago una Yuken Vas de Ryuken Tengo más de Ogro que de Puma, man Si queréis podéis llamarme Akuma Soy una máquina creada en Zoro Fenders Yo me pasé el Battle Toads Y flipé con el Space Invaders Puso la telekinesis de NES En el Smash Bros Aplasto los Lemmings Con el Skate de Tony Hawk's 2 Estoy en un periplo Como Dragon Quest Ya ves Vento la oscuridad Con la llave de Sora En Kingdom Hearts Soy el Cali Deportes que es el Medieval Evoluciono con el Pokémon Matando en Residuo Neville Tengo nueve colas ocultas Como Naruto Soy el único Que no tenía un Tamagotchi En todos sus institutos Soy Nico Bellic En el GTA Pásate la Alundra Tuve T.A. Parar el tiempo Como un Prince of Persia F.I.F.A. Rumbo al Mundial 98 Decir ser mejor que yo Sería mentir Como Pinocho Mi sombra es un monstruo Como un Blue Dragon Soy indestructible Como el maestro de Halo Yo tengo un Dorn Asesino Online En Killzone 2 Si viste evolución De Dragon Ball Te cortaré Como Mad Wall Yo puedo salir De Arkham Me llaman Batman Soy fan de Hitman Y sobre todo De Monkey Island Original cual catamari Loco roco Y pataponco Lugo esquivo Los barriles Que me lanzo Donkey Kong Dragon Booth Depresos Rescataos De Metales Luke El truco De los shooters Es conocerse Los bugs En el pesque El cazomono Comido al shock Lo grabo Mi primer blog Te mato Siendo más que un Big Daddy En BioShock Christian ¿Qué estás hablando tío? Full of shock tío No sé qué mierda Estás hablando No entiendo nada tío Estás tu infancia Qué triste colega ¿Y sabes más nombres de estos? ¡Friki! Micro Machines Need for Speed Parasitif Crow Trigger Diciendo de la Speed Freak Saltan crisis Pero también al Strider Época de Assassin's Creed Yo soy un freak Del Uncharted Luego están Goblins Del Metro y Cream Rock Galaxy Del Crazy Taxi Del Fablet Catrice Y Kokami Shemuzaka En Wiki Far Cry Rock Spiro Beautiful Yo de Bones Iconic McGrath Y Out The Space Fallout 3 Soy Yamiel Perfect Dark Bloody Road Resistance Fallout Man Shadow of the Colossus Oni Muncha Y Man Who Magran History Simón de Sorceres Castlevania Y Aung Gano Bolas de Pimón Y partidas del Jensen Radio Vito Fighters Soul Calibur Y hasta el Marvel Versus Capcom